Era un alumno entusiasta y curioso. Yo creo que mi asignatura no era de sus favoritas, yo creo que le buscaba más la biología y la química y tal, pero sin embargo yo recorté en clase con unas ganas de aprender que yo creo que fue una de las cosas que más le marcó en la vida, creer, y además con mucha ilusión y muchas cosas que aprendemos muchísimo de Eloy, de sus imposibles nada, que es una cosa que yo creo que todos nos tenemos que grabar aquí. Gracias Diego. Bueno, pues lo primero de todo, dar las gracias al colegio, por todo lo que han hecho, por mí desde pequeño, la verdad es que el escritor me han agradecido. Cuando yo estaba en la edad, cuando yo estaba en la vuestra, no lo veías, evidentemente, no ves como eres una persona rebelde, con otras inquietudes, no ves realmente lo que te ayuda, es igual que tus padres, tampoco ves que realmente siempre hace lo mejor para ti, siempre te quejas porque no te dejan hacer esto, porque no te dejan lo otro, pero cuando pasan los años crees, se ve todo de otra manera, y todo aquello que en tu día no le das importancia, como en tiempo como era importante, y te das cuenta de lo importante que es la gente que te formó, que formó tus principios, tus conceptos, que te ayudó a ser mejor persona, a... Bueno, son cosas que vas viendo con el tiempo, y bueno, yo me lo he oído, me lo he oído, la gente que estuvo desde par bonitos hasta coach, yo he oído una vida aquí. Entonces, bueno, pues es una cosa muy... Voy a intentar dar una charla, mis charlas, claro, yo soy cirujano, yo he usado las charlas técnicas, quirúrgicas, técnica, y de cáncer, y de cosas de estas, que a nosotros nos interesa mucho, pero voy a intentar dar una charla para que entendáis un poquito lo que es la historia de esta técnica, cómo empezó, cuáles fueron mis motivaciones, cómo... Desde una clínica de España, porque te das cuenta de que no somos nada en el mundo, la colonia es un buen éxito en el mapa, comparado con otras ciudades, y desde aquí, pues, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, conseguimos hacer algo que realmente cambió la cirugía en el mundo, y hemos influenciado a muchos médicos, a muchos cirujanos en todo el planeta, en los últimos años, gracias a ese esfuerzo. Por lo tanto, yo creo que, como dice el libro, no, imposible es nada, eso lo tenéis que tener siempre presente. Nunca os pongáis metas que pensáis que no vais a llegar, todo es posible, y todo depende de vuestro trabajo y vuestro sacrificio. La suerte existe, pero la suerte hay que buscarla, y hay que trabajar, y hay que... Entonces, bueno, el sitio de la charla es, mi viaje a hacer, no importa lo haces. No importa lo haces, es la técnica que nosotros hemos desarrollado, aquí en Coluña, y que es una técnica que significa operar a través de una única incisión en pulmón. Entonces, la forma de operar el K-Pulmón, el cáncer de pulmón, sobre todo, es a través de una pequeña y mínima incisión, que es la forma menos inversa. Y el viaje, esto es un poco lo que hacemos, una pequeña incisión en un lateral, y el viaje, pues, como veis, ya ando por aquí, cuando yo estaba aquí, y desde que yo era pequeño, pues, ya yo hubiera tenido inquietudes para hacer algo, y al final se materializó. Eso es una propuesta en primera diapositiva, porque lo más importante siempre es pensar que las cosas se pueden hacer mejor. Nunca penséis que somos mejores en algo. Siempre se puede hacer mejor. Y en campo de la medicina, esto, claro, cuando yo era estudiante en medicina, cuando yo era residente, joven, en la... En mi residencia, siempre intentaba, claro, las cirugías que yo aprendí cuando yo era joven cirujano, era abrir el torre, se separaban las costillas, era muy agresivo. Y de repente, yo siempre estaba pensando, ¿cómo esto es universitario? Sí, esto funciona. Y ese es el gran problema. Ese pensamiento es lo que hace detener la evolución de la ciencia. O sea, que hay que intentar... Aquí, ese es el hospital de La Coruña, el hospital universitario, como sabéis, un hospital de gran prestigio en el mundo mundial, y que, bueno, lo que hicimos nosotros fue pasar de una cirugía abierta, de una necesidad única, pequeña, con unas cámaras de vídeo, y de esta forma evitamos el presentatorio doloroso, ¿no? Si os gustan las charlas TED, yo recomiendo que leáis charlas TED, porque las charlas TED, yo estoy enganchado, las he movido desde hace muchos años, son de gente que ha hecho cosas, que tiene cosas que contar, y, bueno, yo tuve el privilegio de ser invitada a la alumna hace unos años, la podéis ver en Google, escriben experiencias vitales y de filosofía de muchas cosas. Y, bueno, yo esto fui muy inquieto desde pequeño, yo era muy rebelde, creedme, como decían por ahí, yo no era un excelente modelo, es verdad, en el colegio, pero yo creo que porque no estaba motivado algo que realmente yo venía al colegio, estudiaba, aprobaba, a veces os ponía alguna, incluso, pero sí, siempre, cuando eran de cien, ya siempre se daban bien, y fue cuando ya llegando a la clase a COU, o a la tercera de Google, bueno, pues yo ya quería estudiar medicina, me gustaba algo así, y entonces fue cuando el parejo ahí me enderezó, me dijo, si quieres estudiar medicina, tienes que estudiar, ¿por qué no te va a dar la media? Entonces, el último año fue cuando realmente apreté, porque me di cuenta que lo necesitaba para entrar en medicina, y entré en medicina. O sea, que en eso lo expliqué durante el colegio, porque supieron, viendo las cualidades que yo tenía, supieron orientarme para que yo, para que después de que también a veces, bueno, pues, hay hechos en tu vida que te puedo marcar, y te puedo hacer reflexionar, y hay muchas cosas sobre todo para transmitir que es importante vivir el día a día. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, por tanto, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, todo lo que puedes hacer antes, hacerlo, no vayas dejando cosas de, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré, hacerlo cada día, aprovechar cada día. Básicamente, lo que hicimos fue evolucionar la cirugía minimamente invasiva, y hay una historia detrás de eso. La historia, bueno, estos son los grandes figuras mundiales de la cirugía minimamente invasiva, Thomas D'Amico, Betano Rocco, Romaquena, fueron mis mentores, yo aprendí con ellos en Estados Unidos, y luego ellos aprendieron y ahora adoptan nuestra cirugía. Y también es importante darse cuenta una cosa, que no vale solo con hacer las cosas bien, hay que publicarlas, hay que describirlo. Por ejemplo, este es Jacobeus, que es considerado el padre de la tracoscopia, esa persona en el año 1906 fue el que se le ocurrió meter un cistoscopio, que era para la vejiga, lo metió en el tórax, para ver si podía haber algo por dentro y tal. Eso es lo que se puede considerar la primera tracoscopia. Vale, lo que hizo fue esto, hace más de 100 años. Pero no fue el primero que lo hizo, fijaros, no fue el primero que lo hizo, pero es considerado el padre de la tracoscopia, porque él lo publicó, lo divulgó. Hubo una persona antes que él, que se llamaba Kevin, que lo había hecho, pero no lo publicó. Pasado muchos años, más de 80 años, y la tracoscopia quedó relegada a procedimientos muy básicos, muy mínimos. Hasta que en el año 92, esta persona, Giancarlo Roviago, un italiano, hace la primera vídeo de cirugía, que es cirugía del cáncer de pulmón, con toda la innovación, siempre va asociada a un año. Es muy importante siempre adaptarse al cambio. El cambio es lo... Como decía Churchill, decía To improve is to change. To be perfect is to change. Así es que yo leí este artículo... La realidad está en conseguir la motivación, en algo, en algo que os guste, que os apasione. Si quieres hacer algo nuevo, tienes que salir de tu zona de confort. Porque sólo aquí, cuando estás fuera de tu zona de confort... Así es como surge la película Matrix, ¿no? Donde... Mortero... Se encuentra Neo, ¿no? Y los tres de los posibilidades. Los tres de los posibilidades. Los tres de los posibilidades. La azul... Y te quedas igual, en vida normal, a donde hay más... Y la roca es, la aventura tiene algo que puede ser el cambio de vida, algo nuevo, algo diferente. Remember... All I'm offering is the truth, the thing. Así es que, me fui a Estados Unidos, me fui a Los Ángeles, donde este cirujano ahí era... El cirujano de evaluación prestigio. Y ahí, bueno, pues me formé en ese hospital en Alicera. Me volví a España, empezamos a hacer videociruquía, con pequeños cortes. Y cuando le llevaba unos 5K, a ser emocionante y técnica, e irme a Estados Unidos de nuevo, pero a Nueva York. A otro hospital, donde también hacía videociruquentes. Fía Memorial. Y allí, cuando estaba allí, de casualidad, conocí a una persona, a un médico, que era de Camila del Norte. Y que, hablando con ella, pues le dije, ¿tú haces videos? Sí, no, video también. Yo soy de Camila del Norte. Nosotros hacemos dos incisiones. Y, entonces, yo me quedé en shock. Le dije, ¿cómo dos incisiones? Imposible. Necesitas tres. Está en mi mentalidad. No podía pensar en algo que no es posible. De triangular. No, hacemos dos, solo. Abre un dibujo. Entonces, me hizo un dibujo. Este es el dibujo. Y me explicó. Pues mira, se puede hacer todo con dos. De otra ocasión, nosotros cambiamos la cámara, de un sitio a otro. Entonces, cambiando la cámara, salimos el fuego de los revolucionarios. Increíble. Yo tengo problemas. Así es que, me fui a España, le mandé un mail al jefe, al jefe de su hospital, al doctor Tomás D'Amico, pidiéndole una locación. Pues me gustaría ir a ver su hospital, a ver esa técnica, cómo hace. Y él me respondió muy educadamente. El doctor González, gracias por su email. Pero, lo siento, no aceptó el jefe de Estados Unidos a un congreso donde sabía que iba a estar. Y, entonces, cuando acabó su charla, me acerqué a él y le dije. Oye, doctor D'Amico, por favor, me gustaría visitar su hospital. Es posible. Ah, sí, sí. No hay problema. Lo importante de la vida es que es la persistencia. Por tanto, eso es otro mensaje. Si creéis en algo, hay que luchar por ello. Nunca os habéis prometido. Porque la clave del éxito es la persistencia, es luchar por ello. Si yo me hubiera dejado llevar, si yo hubiera dicho, bueno, sigo con esto, la historia hubiera sido... Eliminar la decisión de atrás, que es la más dolorosa, además. Y hacíamos la cirugía solo con dolorosa. Y se podía hacer todo. Igual. Entonces, yo, como soy inquieto, como ya sabéis, ya lo he visto, y no me conformo, y soy inconformista. Yo pensando, dije, vamos a ver, si se puede hacer con dos. Claro, está explicando que tú sientes algo, algo que no sabes lo que es, pero que lo sientes ahí, y que es algo muy profundo. Eso es lo que ha pasado a mí. Así es que decidí, ok, el 29 de junio del 2010, y ese es un día histórico en la cirugía política. Porque fue el primer caso de un importador. Dije yo, vamos a empezar con una decisión directamente. Y voy a hacer todo por ahí. Y si veo que puedo, pues ya sigo. Y no hago la segunda. Así que empecé, empecé, empecé. Y lo hice perfectamente. Hacíamos un corte. Claro, yo cuando publiqué la primera vez, es curioso, porque yo mandé a publicar, hice unos casos de un importador, y lo mandé a publicar en una revista súper importante americana. Y fue rechazado. O sea, los revisiones de mi artículo consideraron que no era relevante. Pero lo más curioso de todo, es que esos revisores, que eran dibujantes muy importantes, americanos, asiáticos, ahora son... Y hoy en día, la publicación, que es el primer single port, es la publicación más citada en el mundo en vida psicológica. O sea, es la más referenciada. Es un trabajo, digamos, como un campo de referencia. De esta manera. Había descubierto una nueva técnica y tenía que diseñarla para todo. No solo para la parte inferior, para la superior, para hacer muchas más cosas. Especial que había mentalidad. Empecé a hacer esquemas, empecé a idear cómo se podía acceder a mi habilidad especial. Me invitaban a los comunes al principio, pero por mi habilidad. Querían verlo. Querían... ¿Cómo se puede dar control? Eso lo hace Diego, solo. Y ahí, yo creo que ahí, cuando ya cambiamos eso, y conseguimos enseñar la técnica y decir, no, no, esto lo puedo hacer cualquiera. Ahí es cuando cambió todo y creo que fue el día. Y esto es una cosa que me encanta, ¿no? Un hombre con una... Así es que, bueno, seguimos seleccionando la técnica, conseguimos acceder a la parte superior del pulmón. Bueno, pues nada. Estuvimos publicando todo. Estuvimos publicando cada vez más artículos, más revistas. Estuvimos publicando todo. Estuvimos publicando todo. En aclas, en cirugía... Y cuando trabajas en equipo y todo sale bien, la belleza de lo que haces. Entonces, bueno, pues en el campo no se trata de la filosofía, ¿no? Keep calm and think you're important. Esto siempre quiere decir... Keep calm and think you're important. Quiere decir, haz algo mejor para tus pacientes, haz algo siempre menos invasivo, tranquilo. No te... No te... No te precipices. Vete poco a poco. Vale, no hay que... Y a mí me es importante darse cuenta que no solo vale con ser buen cirujano o médico. Hay que cambiar todo. Siempre cambiar. Hagáis lo que hagáis y me da siempre cambiada mejor. No os conforméis, lo que decía antes, la zona de confort. Eso es terrible. Es un micrófono instrumental con mi nombre. ¿Eh? Fijaos, este es un instrumental que yo enseñé, que lleva mi nombre. Es un instrumental específico para este tipo de cirugía. Es un instrumental, pues, americano, el más presencioso. Gracias a esto, fuimos evolucionando la técnica. Fijaos, al principio, metíamos un montón de instrumentos. Y ahora, fijaros, dos, tres instrumentos que hacemos todo súper rápido. También es lo importante de entrenar. No todo vale porque seas muy bueno. Tienes que... Si tú eres muy bueno o algo, pero no te metes el conocimiento. No vale nada. La técnica es positiva. Yo supongo que yo creo que hicimos bien. Viajar por el mundo y enseñar a otros clubes. Compartir con los clientes. Es la clave del éxito. Es decir. Si tú eres muy bueno o algo, y no lo compartes, que morirá contigo. Lo que tú lo compartes, no tengas miedo a que tú sean los dos santos. Lo que es la voluntad natural de este país. Es que tus alumnos iban a la mejor altura donde nadie se imaginaba dar cursos. ¿Quién lleva a Cusco a dar un curso allí? Pues el ingeniero, boludo. A mí esta gente necesita aprender. No solo es Estados Unidos, Alemania. Pues me fui a Cusco, fijaros ahí, con me ha quedado en todo el local. Y allí, como pudimos, armamos un centro experimental. Y la gente también. Con gafas especiales. Amsterdam. África incluso. Uno de los que yo recuerdo con más países de África. Claro, en general, ¿no? No tiene recursos, ¿no? Es lo que más que uno va a operar acá. En muchos países no pueden ir a los congresos. Y ahí es donde realmente... Digamos que hacer que sin intubar, ¿eh? Digamos que combinar nuestra técnica con el paciente despierto. ¿Eh? Operar el cáncer pulmón. No despierto, no está hablando. Pero se da. O sin tener que meterlo en ventilación mecánica. Solo pierden... ¿Cuál es el próximo paso? Es que no podemos pensar que esto va a ser para siempre. No podemos pensar que esto es algo... Ahora, ya... Ya hemos llegado. Lo que decía antes, ¿no? Lo de la zona de confort. Aún queda mucho por desarrollar. Hemos evolucionado de esto a esto. Pero aún podemos seguir mejorando. ¿Eh? Y la robótica va a tener un papel fundamental. Es muy difícil. Pero estamos trabajando con esas funciones de dos. Por ejemplo, la verdad ya pasaron en China. En 3D sin gafas. Fijaros. Yo estoy operando sin gafas. Sin gafas de 3D. Me refiero. Y yo estoy viendo estos dos sistemas. Esto no está disponible en Europa ni en Estados Unidos ahora. Detectan mis ojos. Y se crea un holograma aquí. Yo estoy incluso... Con un misión en todos los cienos del mundo. Hicimos cirugía solos. Sin ayuda de nadie. ¿Eh? Con un brazo robótico. Fijaros. El brazo robótico. Posiciono la cámara. Con lo cual yo opero solo. ¿Por qué creemos que eso se puede ser el futuro? Porque ahora se está trabajando en cámaras inalámbricas. Es decir. Ya no va a falta meter la cámara desde fuera. Tú meterás una cápsula. Dentro del toque. Fijaros. Una cápsula. Y la... Y esta. Es el último... Es un diseño que lo hice. Que todavía es un prototipo. Es un agarrador de pulmón magnético. ¿Eh? Que lo mueves desde fuera. Fijaros. Desde fuera. Lo metes dentro del pulmón. Y desde fuera lo mueves con un campo magnético. ¿Os fijáis? Desde fuera. Lo estamos poniendo. ¿Eh? Lo estamos poniendo. La realidad virtual. De un montón de cosas que aún tienen por cambiar. Y la cirugía. También tenemos que... Pero lo que se va a hacer por aquí. Microrobótica. ¿Eh? Microrobots que se metan dentro del tórax. O dentro del torrente sanguíneo. Y que ellos operen. Por lo tanto no queda mucho por mejorar. ¿Eh? Mucho. Cámaras. Instrumentos. No queda muchísimo por mejorar. No podemos pensar que ya hemos acabado aquí. ¿Eh? Vale. Las ideas más simples. Más sencillas. Son las mejores. Cuanto más sencillo es un concepto. Mejor. Cuanto más simple hagáis las cosas. Cuanto más simplifiquéis la vida. Lo básico. Y es muy importante. Trabajar en equipo. No os olvidéis. Hay una frase muy buena que yo siempre digo. Que la vida si viajas. Si caminas solo. Vas a llegar más rápido. Pero si viajas en equipo. Hay que hacer una idea. El hospital que más opera en España. ¿Eh? En Pulmón. Hará al año unas doscientas. Y el hospital que más opera en Estados Unidos. Que puede ser la Mayo. El Rochester. La Hermann Sinai. Hacen al año. Mil cuatrocientas. Cirugías. Y nosotros en Shanghai. Este año. Hemos hecho. Ya hemos operado. Más de trece mil. Hace una semana. Trece mil. Imaginaros. Trabajos. Para dibujar el volumen. Y la habilidad que te puede dar. ¿Eh? Por eso lo hemos solucionado tanto. Y podemos hacer cosas impensables. En la cirugía. Porque tenemos. Muchísimas. En el futuro destacas. Nunca te van a criticar. Acordados de eso. Lo digo para que no. Porque yo cuando empecé. Y cuando empecé a hacer críticas. Al principio. Para mí era algo nuevo. Yo no estaba acostumbrado. Que la gente. Hoy yo. Me llevaba ahí con todo el mundo. Y ser criticado. Para mí era difícil. Pero con el paso de la otra. Se van dando cuenta. Y cuanto más mejoras. Y cuanto más. Destacas en algo. Pero. Siempre habrá gente. Acordados de esto. Algún día os daréis cuenta de día. Que aquel que contaba. Diego una vez. Es verdad. ¿No? Y normalmente es gente. Como una mente más mediocre. Una gente que no puede llegar ahí. Por lo tanto. No le deis importancia a ello. Vosotros seguid adelante. Nunca. Os dejéis intimidar. Si tenéis una buena idea. No lo recordáis. Porque es un libro sobre la historia. Se habla de lo rodeo. Eh. Y bueno. Sobre la historia es muy importante. Todo esto que os he contado ahora. Resumido. En el libro. Pero muy bien. Y ahora os hemos traducido al inglés. Y al chino. También el documental. This is like. Os va a gustar. Si vais a Google. Buscais this is like. Que se cuenta también. Ahí sobre. Está muy bien. Por tanto. Lo importante es. Mantener la calma. Porque si no mantienes. Esto sí. La cerrada es Victoria. En Zambia. Es una piscina del Diablo. Un sitio increíble. Pero también. Por eso es importante. La raya. Que ahí no te salgas. Pues nada más. Espero que os haya gustado. Y espero que os haya gustado. Aplausos. 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 Aplausos.